Podemos definir el street art o arte urbano como aquellas expresiones de arte que ocurren de manera independiente en el espacio público. No responde a intereses comerciales y está dirigida al público en general, al que intenta generar una emoción, respuesta o conciencia. Dentro del street art tenemos diferentes tipos como las plantillas, los posters, el pixel art, el paste up, los murales o las pegatinas, pero es un movimiento vivo surgiendo cada día nuevos artistas que innovan con técnicas, materiales e ideas nunca antes vistos. El street art no es graffiti porque ni responde a los mismos objetivos ni sigue las mismas reglas. Hoy te cuento toda su historia a través de sus principales artistas y técnicas. La primera vez que se usó el término street art en un texto fue en 1985, de la mano de Alan Swarman, en un libro del mismo nombre, Street Art. En él salían artistas como Keith Haring, Jean-Michel Basquiat o Jenny Holzer, todos ellos importantes en la historia y desarrollo del street art. Sin embargo, podemos decir al igual que el graffiti que el street art siempre ha estado ahí, solo que no teníamos englobado dentro de lo que entendemos actualmente como arte urbano. Las primeras plantillas conocidas las encontramos en yacimientos de arte rupestre, pinturas usando la mano como plantilla en cuevas de Europa, América, Oceanía y África. Es una técnica que se utilizaba entre el 15.000 y el 7.000 a.C., con claros ejemplos como el de las cuevas de las manos en Santa Cruz, Argentina, datadas en el 7.250 a.C. Miles de años después, las plantillas evolucionaron hacia su uso político, con las revueltas de mayo del 68 en París, en la lucha de los derechos civiles de las personas de raza negra en Estados Unidos o como parte clave del desarrollo de la cultura punk del do-it-yourself, hazlo tú mismo. Lo que diferenciaba estas primeras manifestaciones del posterior street art era la intención con la que se usaba, y eso se fue modulando con el tiempo, primero con los precursores como Daniel Buren o Richard Hambleton y luego con el desarrollo de diferentes técnicas con artistas como Plec Lerat, Obey, Invader o Banksy. Precursores del street art. Nos situamos ahora en la década de los 60, donde encontramos al primero de los precursores del street art. Él es Daniel Buren, artista conceptual francés que revolucionó el mundo del arte y encontró en la calle un medio ideal para desarrollarlo. Buren era un amante de las rayas verticales y de la simetría, y tras no encajar en los circuitos tradicionales del arte, se llevó su trabajo a la calle, sustituyendo su clásico lienzo de tela por papel, creando una de las primeras técnicas del street art, el paste-up o pegar papel con engrudo, una especie de pegamento. Buren no solo hizo intervenciones en la calle, principalmente soportes publicitarios, sino que también trabajó en el metro, lo que da una idea de su carácter precursor a lo que unimos su trabajo de preparación, controlando mucho el dónde, cuándo y cómo hacerlo, emulando sin saberlo el comportamiento de cualquier artista urbano 30 años antes. El artista canadiense Richard Hambleton fue otra de las figuras claves en el desarrollo del street art. De hecho, muchos medios lo consideran el padrino del street art, al igual que Cornbread es considerado en el graffiti. Nacido en 1954, ejecutó con apenas 20 años una serie de obras denominadas Image Mass Martyr, imagen de un asesino en masa, donde se podía ver en el suelo una silueta humana de tamaño natural, pintada con tiza y manchas reales de sangre. Lo peculiar de estas escenas del crimen pintadas es que fueron hechas en buenos barrios de Estados Unidos y Canadá, con índices de criminalidad muy bajos, lo que generó un gran impacto en la población y repercusión en la prensa. En 1979, con 25 años se muda a Nueva York, donde realizó sus intervenciones más famosas, Shadow Men, la sombra de un hombre de las que pintó más de 400 a lo largo de toda la ciudad. De nuevo, al igual que Buren, planificaba mucho sus intervenciones, cuidando la localización para tener el mayor impacto posible en la gente. Además, no utilizaba ni plantilla ni spray, por lo que todo el proceso era manual y más lento. Posteriormente, Hambleton llevó este proyecto a otras ciudades como París, Londres o Roma. Incluso pintó en 1984 en el Muro de Berlín. El impacto de su obra fue tal que expuso en la Bienal de Venecia o en el MoMA de Nueva York. Volviendo a Europa, en Francia encontramos artistas como Jacques Villeglé, Raymond Haynes o Gerard Slotky-Kamien, que tuvieron influencia en el street art por su interpretación de los collages o las figuras y siluetas que hacía Slotky-Kamien y que luego llevó a otro nivel, Ernest-Pignon-Ernest. Piñón-Ernest une la realidad y el pasado, usando el realismo con intervenciones de figuras a tamaño natural. Realizó desde intervenciones con siluetas fijadas al suelo, como obras en papel con carboncillo y lápiz negro que luego llevó a las calles como serigrafía o Pace Up. Los pioneros del street art. Avanzamos ahora hasta los años 80, donde encontramos a Kate Haring y a Michelle Basquiat, Bleck Lerrat y Jérôme Menasier, cuatro figuras claves en el desarrollo del street art como el movimiento que entendemos actualmente. Curiosamente, los cuatro se ven influenciados por el graffiti de Nueva York, pero de diferente forma, porque tan solo dos de ellos lo practican. En Estados Unidos tenemos a Basquiat y su alter ego Samo, y en Francia a Jérôme Menasier, que en 1982 funda el grupo Zigzag para ocupar la calle con grafitis. Kate Haring es un artista estadounidense que revolucionó la escena artística de los 80 en Nueva York, comenzando, sin saberlo, el arte urbano, con una propuesta rompedora y tan alejada del graffiti en su estética como cercana en su influencia. Dibujos compuestos por letreros y pictogramas que convirtieron su legado en universal. En el plano artístico, Haring se sintió especialmente inspirado por la belleza y espontaneidad del graffiti en el metro. El museo había salido a la ciudad y las piezas se paseaban ante los ojos de todos. Las pinturas viajaban hasta ti, en vez de ir tú, a por ellas. A Haring le hipnotizaban las líneas, letras, caligrafía y dominio técnico de los escritores de graffiti. Sin embargo, Haring no quería hacer graffiti, sino que buscaba su propio estilo y forma de expresarse. En 1980, Kate Haring encontró el espacio ideal para trabajar, compartiendo con ellos parte de su lugar, el metro, pero cambiando todas las reglas. Su espacio de trabajo serían los paneles publicitarios sin usar del metro, cubiertos de papel negro mate. Así que compró tiza blanca y comenzó a dibujar, a crear, a expresarse. Si quieres saber más sobre él, tienes un vídeo en el canal dedicado a la figura de Kate Haring. Te lo dejo en las tarjetas y en la descripción. Bleck Lerrat, artista francés que nace en París en 1952, lo podemos considerar el primer artista urbano en crear intervenciones con la misma estética, técnica y objetivos del actual arte urbano. En 1971, con 19 años, realiza un viaje a Nueva York, donde queda fascinado por el graffiti, en ese momento en pleno auge en la ciudad, y que sobre todo se podía ver en el metro. Con los estudios prácticamente finalizados, en 1981 realiza su primera actuación en la calle, pero como habíamos dicho, renuncia al graffiti, ya que considera que las firmas o piezas en la calle no encajan demasiado en París. Así que, pese a que realmente intentó hacer graffiti, se lanza a crear plantillas en la calle. Esa técnica del stencil o plantilla la conoció en un viaje a Italia con sus padres a principios de los 70. Además, las sombras de figuras humanas de Richard Hamilton, que lleva su trabajo a París desde Estados Unidos, le sirven de inspiración, realizando su primera figura humana de tamaño natural en 1983. Sin embargo, sus primeras piezas fueron ratas, a las que definió como el único animal libre de la ciudad, que se expande como una plaga. Prácticamente la misma definición que utilizó Banksy años después. Si quieres saber más sobre Black, tienes un vídeo en el canal dedicado a su figura. Te lo dejo también en las tarjetas y en la descripción. A finales de los 80 encontramos en Francia un buen número de artistas que siguen la estela de Bleclerrat y Menasier. Entre ellos destacamos a Jeff Aerosol, Nemo o Mystique. Mystique es una de las pocas mujeres que cuentan con el reconocimiento de los que hacían plantillas en las paredes de París. Mezcla poesía con imágenes mediante sutiles juegos de palabras que componen sus obras, las cuales juegan con los clásicos estereotipos de la mujer atractiva y seductora para llamar más la atención. En esta época se da el curioso caso de que la mayoría de estos primeros artistas urbanos eran franceses, y quizás la barrera idiomática hizo que su difusión no fuera mayor en Reino Unido o en Estados Unidos, como se hicieron los siguientes referentes del street art. Al artista estadounidense Shepard Feiri se le considera uno de los pioneros en llenar las calles de pósters, plantillas y pegatinas, consiguiendo darles un sentido y propagación propios de una actuación de arte urbano. Feiri, nacido en Carolina del Sur en 1970, a los 14 años comienza a crear sus propios diseños en camisetas y tablas de skate, y en 1992 se gradúa en Bellas Artes con la especialidad de Ilustración. Sin embargo, será antes de terminar su carrera cuando su vida cambiaría para siempre, con la creación de la pegatina André Has a Pose. André tiene una pandilla, que le llevó a ponerla en multitud de lugares, creando una incertidumbre acerca del significado de aquel sticker que comenzó a invadir los alrededores de Los Ángeles. La pegatina de André evolucionó hasta las plantillas, lo que permitió representar la cara de su icono en gran formato por multitud de espacios, todo ello de forma ilegal y habitualmente por la noche. Shepard entendió el potencial de su mensaje y la denominó Obey the Giant, obedece, comenzando a realizarla en modo masivo como un gran ejercicio de propaganda. Y llegó el momento de su expansión global, con la creación de una serie de pósters e ilustraciones apoyando al, en ese momento candidato, Barack Obama durante la campaña Hope, para lo cual creó 300.000 pegatinas y medio millón de pósters. Todo ello pagándolo con su dinero, ya que oficialmente no formó parte de la campaña. Desde ahí, la fama mundial de Shepard Fairey se hizo imparable, apareciendo en televisión, revistas, periódicos y series de televisión, como Padre de Familia o Los Simpsons. Si quieres saber más sobre él, tienes un vídeo en el canal dedicado a la figura de Shepard Fairey. Te lo dejo en las tarjetas y la descripción. Rebs es otra de las figuras claves en el desarrollo del street art a nivel global, por su trabajo con pegatinas y pósters producidos de forma masiva. Rebs nació en Nueva York a principios de 1970 y se introdujo en el mundo del graffiti con apenas 12 años, participando de forma activa en los años más potentes del graffiti en el metro de la ciudad. En 1985 conoce a Cost, que también formaba parte de la escena del graffiti, pero que comenzó a salirse del graffiti tradicional con unas pegatinas que sirvieron, posteriormente, de inspiración a Rebs. Con 20 años comienza su trabajo con pegatinas y carteles impresos, que decían Who is Rebs, Quien es Rebs, lo que le permite contactar de nuevo con Cost, que estaba haciendo un trabajo similar con pegatinas del tipo Hello, my name is Cost. Juntos deciden bombardear la ciudad, pero cambiando el graffiti, ilegible para muchos, por un arte que sí permitía a todos entender el mensaje. Era arte urbano para el público. En 1992 comenzaron la producción e instalación masiva de pequeños carteles fotocopiados que pegaban, sobre todo, en las partes traseras de los semáforos. Cabe destacar que la importancia de la obra de Rebs y Cost llega a tal punto que Shepard Feiry afirmó que tras conocerlos, ellos fueron su inspiración para su posterior trabajo con plantillas y pósters de gran formato. Si quieres saber más sobre Rebs, tienes un vídeo en el canal, te lo dejo también en las tarjetas y en la descripción. Figuras claves en el street art. A mitad de los 90, el movimiento del arte urbano comienza a ser global, compuesto principalmente de plantillas, póster, pegatinas, paste-up y algunos murales, pero aparece un nuevo artista en escena que aporta un nuevo tipo. Aparece Invader, artista francés que en 1995 comienza su invasión en París de sus mosaicos de cerámica, basado en las figuras del mítico videojuego Space Invader. A esto se le denomina pixel art, e Invader es su máximo exponente. Bajo el concepto de invasión urbana, Invader ha colocado sus mosaicos por las principales ciudades del mundo, destacando Nueva York, Barcelona, Ámsterdam, Berlín, París o Tokio. Lo diferente de esta técnica es que el mosaico no teme los daños causados por la intemperie, ni el paso del tiempo, las obras se pegan con cemento en los muros de la ciudad, en los sitios más insospechados y difíciles de alcanzar. Además, habitualmente conservan el brillo de sus colores, y su deterioro es mucho menor que el de un graffiti, o un póster, o una pegatina. Invader, como buen artista urbano, documenta minuciosamente cada etapa del proceso de creación. Además, todas las piezas son indexadas y fotografiadas por su autor, que incluso llega a elaborar mapas de cada ciudad, y que da puntos a los usuarios tras encontrarlos. Y llegamos al inicio de los 2000, donde un artista urbano pone el street art de moda en todo el mundo. Fue el gran impulsor de la democratización del arte urbano. Hablamos de Banksy, el artista urbano más famoso, gracias a sus trabajos con plantillas, que ha hecho por todo el mundo, y que marcaron un antes y un después en la expansión global del street art. De hecho, desde la mitad del 2000, y gracias también al desarrollo de las redes sociales, surge una importante aparición de artistas urbanos inspirados en él. Incluso, la revista Time lo nombró como una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2010. Banksy es el artista más atrevido, temerario y pionero en la realización de intervenciones realmente impensables. Ha llegado a pintar en los lugares donde nadie antes lo había logrado o incluso imaginado. Banksy no busca ser reconocido físicamente, de hecho, gran parte de su fama y repercusión proviene de su anonimato, o el desconocimiento sobre quién es. Su idea es ser reconocido artísticamente por lo que hace, y dónde lo hace. Y de ahí viene gran parte de su éxito, porque sus primeros trabajos y su inspiración ya sabemos de dónde le viene, de Black Le Rat. Banksy consigue apropiarse de las ratas, de erigirse como el Robin Hood del pueblo, de expresar lo que la gente siente, de hacer plantillas en Palestina, una exposición con un elefante en Los Ángeles, o crear una obra diferente en Nueva York durante un mes. Y no solo es su trabajo de calle, sino que con sus exposiciones y venta de cuadros en galerías, sienta las bases de la comercialización del street art en los circuitos del arte. Es la comercialización llevada al extremo, con ventas de cuadros por más de 50 millones de euros. Con Banksy podemos decir que el arte urbano se hace definitivamente global, todo el mundo lo conoce y sabe de él, incluso identifica algunas de sus obras. Esto lo culmina con la dirección de la película Exit Through the Gip Shop, que le valió una candidatura a los Oscars, y la presentación en sociedad de toda esa jornada de artistas urbanos como Shepard Fairey, Invader o Thierry Guetta, al que lanzó la fama mundial como Mr. Brainwash. Las técnicas del street art siguen aumentando, y apoyados en el hazlo tú mismo, se siguen buscando soportes, materiales y formas de llamar la atención del público. Así, encontramos a JR, artista francés nacido en 1983 y que con 18 años ya comienza a apasionarse por la fotografía, lo que lo lleva a ser uno de los máximos exponentes de las gigantografías. JR coloca sus fotos de gran tamaño en los lugares más insospechados, y no solo usa fotos que realiza él mismo, sino que también usa la de reconocidos fotógrafos como Man Ray, Giacomelli o Sebastião Salgado. JR destaca por obras como Retrato de una generación, en la que fotografió a los delincuentes de un suburbio en París y colocó sus retratos de gran formato en los barrios burgueses de la capital francesa. Asimismo, en 2007, realiza Face to Face, donde colocó sus fotografías gigantes sobre el muro que separa Israel y Palestina. Eran retratos de personas de las dos comunidades, con los mismos empleos, para señalar que les unía mucho más de lo que los separaba. JR ha trabajado en todo el mundo, con destacados proyectos en China, Brasil o Estados Unidos, y le gusta definir la calle como la galería más grande del mundo. Apoyado en las fotografías, pero ejecutando la intervención de otra forma, encontramos a Bills, artista portugués de 1987 y que se inició en el graffiti. Bills suele utilizar fotografías reales tomadas por él mismo, que posteriormente digitaliza por capas. Utiliza las fotos a modo de plantilla, y jugando con la profundidad, genera imágenes esculpidas sobre los muros. Bills busca explorar y exponer la naturaleza efímera de las cosas, aunque lo que lo hace importante en la historia del street art es el desarrollo de una técnica propia, donde la destrucción se convierte en una forma de creación. Profundiza en los muros desechando lo viejo para lo que utiliza cinceles, taladros, martillos, ácido e incluso pequeñas cargas explosivas para tallar, rasgar y generar sus obras. El street art sigue en constante evolución, y tras la explosión del movimiento muralista que ha invadido casi todo el arte urbano, otros artistas, cada uno en un ámbito diferente, han destacado y contribuido de manera decisiva en el desarrollo del street art como movimiento. Así encontramos a las miniaturas con diferentes técnicas que realizan el mexicano Pablo Delgado, el británico Slim Cacchu o el artista belga John. También tenemos los grandes murales sociales de Blue y Os Yemeos, los collage realizados con basura reciclada de Bordalodos, las figuras humanas de Mark Jenkins o el destacado papel de mujeres como Faith 47, que proveniente del graffiti de Sudáfrica, es una de las más destacadas muralistas de todo el mundo. Asimismo, mujeres artistas como Swan, que lleva a otro nivel el Pace Up con figuras de tamaño real, todas cortadas a mano, Alice Paschini, con su narración de la vitalidad femenina hasta la manipulación de las posibilidades tridimensionales de su obra, o Maya Hayuk, conocida por sus murales abstractos de escala masiva, con composiciones simétricas y colores super brillantes. Hasta aquí este viaje por la historia del street art, conociendo fechas, figuras claves, estilos y cómo ha sido su evolución hasta la explosión del fenómeno Banksy y el movimiento muralista por todo el mundo. Seguro que no están todos, pero sí son todos los que están. Nos puedes dejar en comentarios lo que te ha parecido, y si quieres hacer alguna aportación, será más que bienvenida. Ah, y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte en los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!